Voy conmillar por las calles de mi bar He herido va también mi pobre corazón Una gran pena me atormenta y me enloquece Porque no he conocido la verdad ni el amor Por todo el barrio se conoce y a mi llanto Porque he llorado yo como loco sin parar Solo las copas dan valor a mi existencia Y solamente muerto se acaba mi llorar Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos eran testigos Que he perdido la razón Mi pobre llanto se regó por todo el barrio Y nunca comprendieron mi pena y mi dolor No tengo amigos porque no son sinceros Solo Dios y conozco la verdad y el amor Una mujer se fue de mi existencia Dejándome un recuerdo que nunca olvidaré Otra jugú con mis nobles sentimientos Por eso en este barrio por siempre lloraré Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos eran testigos Que he perdido la razón Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos eran testigos Que he perdido la razón No! Segundos Muchos Loасть La machacnina Mi corazón y todos eran testigos Que he perdido la razón Lágrimas, 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 lágrimas Ár gases Agrega